¿Estás oscurito acá o la? ¿Cómo están? Colombia sí se ha descentralizado. Esa es una realidad. Lo que pasa es que no nos han dado la plata, entonces no nos dan autonomía. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. De cada 100 bachilleres, escasamente 20 pasan a la educación superior. Y ahí es cuando tú comienzas a ver cuáles son esas acciones que realmente nos permiten transformar el territorio. Muchas gracias por la invitación. Lo hice muy rápido. Las necesidades del territorio las priorizan inclusive desde Bogotá. Personas sentadas en escritorio que no conocen ni el territorio. ¿Qué cámara es? Nosotros somos el departamento más alejado de todo el país. Nosotros deberíamos tener una sostenibilidad económica y especialmente una sostenibilidad integral. Hablan los gobernadores. Desafortunadamente, por esta centralización, los territorios con mayor potencial han sido olvidados y nunca han llegado los recursos para hacer las grandes inversiones que transformen el territorio. Estamos en un proceso desde el gobierno nacional con el tema del catastro multipropósitos que esto genera, digamos, una posibilidad en temas económicos para los territorios que me parece muy importante porque hace muchos años no se hacía esa actualización catastral y que efectivamente eso le puede generar, digamos, un alivio muy importante especialmente a los municipios. Que uno tenga que venir a pedirle permiso a una agencia, a un ministerio de cómo va a ejecutar los recursos o a venir a llorar por recursos. Y las necesidades del territorio las priorizan inclusive desde Bogotá. Personas sentadas en escritorio que no conocen ni el territorio. Que alrededor de la educación, del agua potable, del saneamiento básico, sectores que son fundamentales igual que la salud, los gobiernos en las regiones puedan tener mucha más autonomía y que no sea simplemente a la espera limitada de unas transferencias que se realizan desde la nación hacia los gobiernos departamentales. En Colombia hemos venido hablando de si hay descentralización o si hay autonomía o si no la hay. Para mí los dos conceptos son totalmente diferentes aunque están ligados. Entonces, en Colombia sí se ha descentralizado. Esa es una realidad. Es decir, a nosotros nos mandamos la responsabilidad del PAE, de la educación, de la salud, de las pensiones, de una cantidad de cosas. Es decir, ¿descentralizar qué es? Asignar competencias y roles a un ente territorial. Lo que pasa es que no nos han dado la plata, entonces no nos dan autonomía. La descentralización debe ser una realidad. La descentralización debe ser una realidad si queremos tener la distribución de la riqueza en todas las partes, especialmente la más lejana. Nosotros deberíamos tener una sostenibilidad económica y especialmente una sostenibilidad integral, ya que no tenemos esa conectividad fluida, precisamente, coger un bus, un carro, y desplazarse a otro departamento cercano. Hoy tenemos un departamento con 80% de informalidad, 26% de desempleo juvenil, 22% de acceso a la educación superior. Tenemos que cambiar esa realidad y para eso, ¿qué tenemos que tener? Autonomía territorial. Nosotros no somos productores de regalías. De hecho, con la reforma de regalías, pues a nosotros nos generó esa gran posibilidad de llegar con obras a través de esos importantes recursos, pues que nosotros hoy no somos productores, no tenemos industria. Entonces, sí dependemos mucho del gobierno nacional. Evidentemente, para las gobernaciones, para las alcaldías de Colombia, lo mejor que le puede pasar es que cada día estemos más descentralizados, pero con más autonomía, sobre todo financiera. En nuestro departamento, la limitada capacidad presupuestal de las transferencias del Sistema General de Participaciones se priorizan al pago de la nómina de los docentes en el departamento de Arauca para cada una de las instituciones educativas y de esa manera no existe la posibilidad de hacer inversión para infraestructura y para otras prioridades que se tienen frente a la educación en el departamento de Arauca. Si nos dan roles y competencias, pero no nos dan recursos, pues hay descentralización pero no hay autonomía y eso así no funciona bien. ¿Cómo se podría mejorar eso? A través del Sistema General de Participaciones, que aumentaran el porcentaje y nos dieran recursos para tener esa autonomía y poder cumplir con los roles y competencias que nos asigna la descentralización. Muchas de las problemáticas que tenemos en nuestro territorio son completamente diferentes a las que se vive en el resto de la nación. Entonces, si nosotros pensamos en un enfoque diferencial, en un enfoque de descentralización, tenemos que pensar precisamente que nuestro territorio es muy autónomo, manejamos inclusive el trilingüismo. ¿Qué es lo que le estamos planteando los gobernadores al gobierno nacional? Empecemos gradualmente a aumentar el Sistema General de Participaciones en el porcentaje hasta llegar a un 47% para de verdad hacer de esa descentralización una realidad, es decir, descentralización con recursos. ¿Firme? Sí. Ya pasé el casting. LIST bounceOS y bacala. Perfecto. ¿Firme? Gracias por ver ni eso como se ha gustado lo debo que nunca sirve Ya pasé Ahora hasta Kristi Ya paséแied Gesund